Bueno, vamos a hablar de comidas alternativas para pasar el invierno. Me estás esperando en casa una ensaladita de lechuga, hinojo, apio y... No te creo. Porque me estoy cuidando. No te creo, no te creo. Igualmente, podés cuidarte comiendo algo un poquito más polenta. Mirá, mirá ahí atrás, la cantidad de cosas que uno no conoce, no se habla colores, formas, un montón de cosas que no uno sabe que existen. De alternativas, y nos vamos a meter en el mundo de las legumbres, que son una buena alternativa, que llevan su tiempo de preparación, pero, y sobre todo para los que no son muy amantes de la carne, es una excelente opción. Yo no saco la guiso de lenteja con chorizo colorado. Bueno, podés obviar el chorizo y poner un montón de estos ingredientes. Mirá. Las bajas temperaturas que nos siguen acompañando invitan a degustar esos platos infaltables y ricos en calorías, donde las legumbres no pueden estar ausentes. Lentejas, garbanzos, porotos, son tendencia a la hora de comer guisos, bucecas, locros y otros tipos de platos parecidos. Moda o elección saludable de alimentos, estos productos sueltos o en paquete, son los más pedidos por estos días. Cuando empieza el invierno, todo el mundo se desespera de las legumbres, la buceca, con garbanzos, o pueden ser con porotos payares, los guisos de lentejas, como dijiste. En general, la gente ya cambió su alimentación y hace unos años como que las legumbres, digamos, forman parte del menú diario de la gente. ¿Y cómo lo compra? O sea, ¿compra por paquete, por medida? Sí, viene todo, digamos, a granel. Nosotros ya tenemos toda la mercadería envasada por una cuestión de protocolo, más en esta época que estamos viviendo, como para que la gente no toque nada, ni nosotros tampoco. Se envasa en un, digamos, lugar cuidado, con todas las normas de seguridad, de higiene, y bueno, ya brindamos al cliente el producto envasado con su peso, su precio, todo cerradito. ¿Ha venido con aumento esto? Sí, como todo. La verdad que como todo. Es todos los años lo mismo, digamos, va aumentando. Depende también de la cosecha de cada producto. Claro. ¿Eso es nacional, viene de afuera? Hay algo importado, como un arroz basmati, un arroz jazmín, que sí, ha aumentado mucho, porque todo eso rige por valor dólar, digamos, pero bueno, las otras cosas nacionales también han aumentado. Las dietas en gluten, ya sea para celíacos o bien para aquellos que deseen bajar el consumo de carbohidratos, optan por la harina de legumbres, que también tiene mucha salida y es tendencia en estos últimos tiempos. Ahora están de moda las dietas keto o low carb, bajas en carbohidratos, que bueno, todas esas harinas que vos decís la usan. Harina de quinoa, harina de lenteja, harina de arveja, harina de garbanzo, harina de coco, se vende mucho, de almendras, de maní, de castañas, todo lo que sea harina de fruta seca se vende muchísimo. ¿Y eso comparado con la harina comuna hay diferencias? Sí, muchísima diferencia. Es lo mismo que lo que te sale el kilo de fruta seca. Un poco más barato, pero ronda dentro de esos precios.